Bienvenidos a todos y todas a este workshop del equipo argentino de investigación sobre migración en el cambio climático que estamos haciendo en el marco de este proyecto global desde el equipo de Belmont en distintas partes del mundo. Y gracias al apoyo de la Inter-American Institute for Global Research en América Latina y particularmente a través de la Fundación EQUIT de Brasil. Como ustedes saben, la Constitución Nacional de Argentina tiene los brazos abiertos desde 1853 y en el preámbulo nos dice que estas tierras y esta constitución es para nosotros, nosotras, y para la prosperidad y para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino. Sin embargo, aunque en esos comienzos en nuestro país se abrieron los brazos pensando en una migración europea, la mayoría de los migrantes que vinieron no fueron los migrantes que probablemente los padres de la patria pensaron en aquel momento. Los países de América Latina y el Caribe están siendo transformados por crisis políticas y económicas, nuevos acuerdos de libre circulación y otras tendencias, y la cantidad de migrantes que viven en la región casi se ha duplicado desde el 2010, un cambio increíble en un corto periodo de tiempo. Sin embargo, en Argentina la población nacida en el extranjero era de 5% en julio del 2019 y es a julio o al 2022 es nada más que de 4.2% según los datos que nos da el INDEC del último censo. A principios del siglo XX la población extranjera representaba en Argentina un tercio de la población. Sin embargo, desde entonces la participación ha ido descendiendo y el censo 2022 ratifica esos bajísimos valores. Sin embargo, hay muchísimos prejuicios xenófobos y racistas. Por eso le queremos agradecer particularmente a Natividad Obeso y a la Asociación de Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas de la Argentina porque hoy nos hospeden. Y quiero volver a subrayar que a pesar de que disminuyó la población migrante en Argentina, el porcentaje de la población femenina dentro de la población nacida en otro país pasó del 28.5% en 1869 al 54.9% en el 2022. O sea, que la mayoría de las migrantes que hoy llegan a la Argentina o que hoy viven en la Argentina son mujeres. Y por supuesto la población mayoritaria es la nacida en Paraguay y en Bolivia que ocupan las dos primeras posiciones y siempre tuvieron mucha importancia otros países de la región. Pero Paraguay y Bolivia hoy son el 44.5% de los migrantes. Y luego sigue Venezuela que ascendió al tercer lugar, Perú, Chile y Uruguay entre los países de América Latina. Por supuesto hay algunos representantes de países europeos y de otros países del mundo, pero esto no es lo habitual. Estamos en este momento absolutamente convencidos de que hay motivos múltiples para las migraciones, migraciones climáticas, migraciones que tienen que ver con distintas modalidades de movilidad. Pero en general no hay migrantes voluntarios. Las migraciones siempre están forzadas por razones económicas, políticas, sociales de diferente índole. Y por supuesto las migraciones climáticas están invisibilizadas. Sin embargo, algo que podemos decir y algo que podemos ver es que en Argentina la mayoría de los migrantes climáticos de los que tenemos un mayor claro registro son migrantes internos. Y en ese sentido también hay que decir que los migrantes internos ocupan un lugar preponderante entre los migrantes que hay en cada una de nuestras provincias. En general, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires son donde se concentra el 73% de los migrantes, sean estos internos o internacionales. Básicamente, las migraciones internas son las personas que han migrado internamente en todo el país son 17.5% de la población nativa, o sea que el 17% de la población nativa de la Argentina se mudó de jurisdicción, siendo que Tierra del Fuego encabeza el ranking de provincias cuya población residente habitual nació en una jurisdicción distinta. Más de la mitad de los jueguinos vienen de otras provincias. Después le siguen Santa Cruz, Neuquén y San Luis, que son las provincias que más migrantes tienen por encima del promedio nacional, y después Misiones, San Juan, Formosa y Chaco son las que menos proporción de población migrante tienen. Hoy le vamos a dar paso a algunos de nuestros investigadores para que nos cuenten un poquito más sobre esta investigación que estamos haciendo. Le quiero dar la palabra en primer lugar a Mariana Neves. Ella es abogada especializada en derechos humanos, en migraciones y en género, y nos va a dar la definición de migrantes climáticos, y nos va a contar un poco de qué pudo avanzar en su investigación con informantes claves para ver cómo es la gobernanza de migraciones y de cambio climático en la Argentina. Gracias Mariana. Hola, qué tal. Buenas tardes a todos y todas. Sí, como para comenzar, nosotros llegamos a tratar de armar esta definición para ver un poco cuáles iban a ser los ejes de análisis en relación a migrantes y cambio climático, y tomamos como definición aquellas personas que producto de un evento crítico, un desastre, un cambio drástico en el contexto ambiental en el que vivían o bien trabajaban, tuvieron que desplazarse dejando hogares y empleos de manera tanto transitoria como permanente. Digamos, lo forzado, lo forzado de la migración, lo vamos a entender por las circunstancias, tanto de la crisis climática o también por situaciones ligadas a modos de producción extractivista, que en nuestro país eso se puede observar mucho en relación a lo que es producción minera y producción de hidrocarburos. Entonces, son esas dos cuestiones las que vamos a tomar. Pero también como un tercer eje de análisis, entendemos que algunas poblaciones o algunas personas, incluso aunque sus territorios han sido amenazados o destruidos o se les han quitado las posibilidades de vida en sus territorios, sostienen y siguen residiendo en esos lugares. Con lo cual, esos son un poco los tres ejes de análisis que tomamos respecto de lo que es la definición de personas que migran por un desastre, cambio drástico, un evento crítico en relación al clima. Una de las primeras etapas que realizamos fue, bueno, investigar en Argentina cuáles serán los dispositivos de gobernanza en relación a lo que es cambio climático y migraciones. Tanto a nivel internacional, digamos, cuáles son los tratados que Argentina ha ratificado en relación al cambio climático, cómo fue un poco su inclusión en la Convención Marco sobre el cambio climático, el Acuerdo Escazú y algunos instrumentos internacionales más. Pero con especial énfasis o especial foco en tratar de dilucidar cuáles son las instancias de participación o de intercambio que tiene la sociedad civil organizada mediante organizaciones no gubernamentales o bien las propias víctimas del cambio climático, cuáles son esas instancias de participación, digamos, en los distintos dispositivos que tiene Argentina. En ese sentido, el Acuerdo Escazú avanzó muchísimo en relación a contemplar distintas instancias de participación y luego nosotros en lo que es la aplicación de la legislación nacional, digamos, la Ley General de Ambiente, etcétera, va previendo distintos dispositivos que van a tener que ver con la creación de este gabinete climático, con la creación del COFEMA, digamos, distintas instancias que dentro de lo que es el Ministerio de Ambiente van a llevar a cabo las tareas relacionadas con este intercambio de información o participación ciudadana, que es lo que más nos interesaba, al menos en este punto. Esto un poco en relación a lo que fue la etapa preliminar. Cuando fuimos a entrevistar a los informantes claves, bueno, nos encontramos con, digamos, algunos comentarios que enriquecieron un poco el avance que habíamos tenido hasta esta etapa, porque, claro, desde, por ejemplo, un director ejecutivo de una organización que ahora vamos a detallar, nos explicaba, bueno, las dificultades reales que en realidad tienen las víctimas para poder acceder a esos niveles gubernamentales de intercambio de información. Digamos, más allá de que existan, y que existan en la ley, y que existan en los distintos instrumentos internacionales, él veía como con mucha dificultad esta forma de relacionarse. Entonces, uno de los primeros informantes claves fue el doctor Andrés Napoli, que es director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, abogado y magíster en Derecho Ambiental. Por un lado nos informó acerca de la participación de la Fundación en la política ambiental, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. A nivel local forman parte del Comité Asesor Externo del Gabinete Nacional de Cambio Climático, y participan en todo lo que es seguimiento de conferencias, negociaciones internacionales de las partes. También un poco nos contó acerca de la historia de la Fundación, en relación a, bueno, que la temática sobre el cambio climático ya la vienen trabajando de forma previa a nuestra reforma constitucional, última reforma constitucional de 1994, ya desde el momento que se firmó el Convenio de Cambio Climático en Río Janeiro, que esto data de 1992. Hicimos un poco de énfasis en tratar de que él identificara cuáles eran para la Fundación los principales puntos de conflictos, de conflictos de carácter climático, y nos hizo referencia sobre todo a tres, que tenían que ver con las inundaciones en la provincia de Santa Fe, las inundaciones en la ciudad de La Plata, y las inundaciones en Tartagal. Entonces, identificó como temas más puntuales, ligados a estos tres eventos críticos climáticos, aquellos que tenían que ver con el crecimiento de la frontera agropecuaria. En Salta, identificó como problemático, digamos, y entendió que todo lo sucedido en Tartagal, con esos deslizamientos de tierras que llevaron a la destrucción, más allá del medio de vida, muchas veces de las propias viviendas de los habitantes, que el desmonte era la principal causa de este tipo de eventos. Que la propia ley de bosques tuvo como interés principal lo sucedido en Salta. Pero, ¿qué sucedió a partir de la aplicación de la ley de bosques? Que se trasladó, todo lo que tiene que ver con, digamos, desmonte violento, desmonte crítico, se trasladó a la zona de Chaco y Gran Chaco. Por lo cual, hoy por hoy, para la zona de Chaco, Gran Chaco, Formosa, etc., es el lugar en el cual se están llevando adelante este tipo de desmonte, con, digamos, todas las consecuencias en relación a inundaciones que conocemos. Respecto de Santa Fe, lo que nos aportó fue un dato como muy interesante en relación a que la Universidad Nacional del Litoral logró asociar y probar y acreditar el nexo causal entre el desmonte, aguas arriba, y lo que fueron los procesos de inundación a la vera del río. Con lo cual, me pareció más que interesante esto para poder profundizarlo. Luego, digamos, cuando se habló un poco del tema energético y de, digamos, o la consecuencia de la explotación minera, nos trajo como varios ejemplos, aquellos relacionados, bueno, con Sausal Bonito, en Neuquén, tenemos todo el tema del fracking que produce esos sismos, que esos sismos traen destrucción de viviendas, nos dio incluso ejemplos de personas que ya no pueden vivir en sus viviendas, pero viven en carpas, en la zona, como distintas situaciones que tienen que ver con este tipo de, o bien desplazamiento de personas por eventos climáticos, o bien decisiones de estas personas de permanecer en sus propios lugares donde han vivido, donde han recibido. Después sí, también, el caso de Hatchal, que también es más que conocido, digamos, para quienes estamos al tanto de los problemas ambientales, digamos, como ese río fue contaminado con cianuro para la explotación minera, llamó la atención también, que esto me parece una buena punta como para profundizar la diferencia entre la forma en que se ha cuidado el agua en Mendoza respecto de lo que ha sucedido, por ejemplo, en San Juan y en La Rioja. Y le dio como mucha importancia a, bueno, a esta autoridad que en Mendoza es el superintendente del agua, que tiene como este rol tan importante en relación al cuidado del agua, y por qué la diferenciación, ¿no? Entiende que esta autoridad gubernamental ha, en Mendoza, protegido al agua de la megaminería, y por eso la megaminería en Mendoza no ha sido posible, digamos, porque tenemos ahí sí una institución gubernamental que ha tratado entonces de cuidar el recurso. Después también nos charló, en realidad, de otro tipo de desplazamiento, que fue una idea que me pareció más que interesante, él nos habló un poco, bueno, de desplazamiento, si se quiere, espiritual. De formas de vida que se han visto trastornadas, formas de vida muchas veces ancestrales o históricas que se han visto trastornadas, y ahí trajo el caso de la explotación del litio en la puna. Y más que interesante también para reflexionar o para pensar es el enfrentamiento entre las propias comunidades, ¿por qué? Porque las empresas que vienen con estos megaproyectos mineros tienen, digamos, traccionan todas en un mismo sentido, y sin embargo tenemos comunidades que empiezan por ahí a negociar algunas con las empresas, otras que no, otras que se oponen, y esto genera toda una fragmentación del tejido social en relación a cómo se van a llevar a cabo justamente los vínculos entre las poblaciones afectadas y las empresas que llevan adelante la explotación del recurso. Entonces él en ese sentido entendió que, bueno, hay este tipo de desplazamiento, si se quiere, que tiene más que ver con una comunidad desplazada espiritualmente y fraccionada, fragmentada, que no puede llevar adelante acciones en común como para hacer frente a determinado tipo de explotación. Bueno, otro de los casos que nos mencionó fue el de Villa Inflamable, caso que resulta paradigmático en relación a uno de los ejes de análisis que hablábamos al principio respecto de la definición. Son personas que deciden permanecer y residir en un hábitat que se encuentra totalmente destruido, como también interesante desde ese lugar. Después, Mariana, yo no quiero cercenarte, pero tenés que regular tu tiempo y estás hablando solamente de una de tus entrevistas. Bien, bien, sí. Lo último que me... Sí, sí, sí. De cuántas entrevistas, de quiénes, y si tenés... O sea, me parece interesante lo de Fan, porque en este pantallazo está abriéndonos ventanas a casos de otras provincias que tal vez no están abordados en nuestra primera rueda, pero podríamos tratar de buscar otros colegas para el año próximo para profundizar en esas provincias o en esos conflictos. Pero, por favor, regula el tiempo para que alcance para todo. Perfecto, perfecto. No, un último punto en relación a Fan, que también me pareció interesante, tiene que ver con cómo, bueno, se cuestionan los modelos con los cuales el norte investiga todo lo que tiene que ver con cambio climático y analiza estos temas y, bueno, cómo planteamos desde el sur determinadas discusiones. Pero, bueno, eso lo podemos ir viendo un poquito más adelante. Tiene que ver con, bueno, pensar, muchas veces dice, una posición que sentó Bolivia, fue, bueno, el sur es acreedor climático, con lo cual no se le debería exigir tanto como deben cumplir los países del norte y que esto lleva, digamos, de alguna manera algunas malas aplicaciones, tal vez, de todo lo que tenga que ver con la protección en relación al cambio climático. Luego también charlamos con Sabina Frederick, bueno, más allá de haber sido ministra de Seguridad aquí en Argentina, fue miembro de la Agencia Argentina de Cooperación Internacional y Asistencia Humanitaria a Cascos Blancos, que es el órgano que funciona dentro de lo que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Un poco nos contó, bueno, con qué otras organizaciones, tanto internacionales, internacionales o organizaciones, la sociedad civil trabaja, bueno, nos comentó que con la FAO, y bueno, Agencias Funcionales de Asistencia Humanitaria, ella estaba muy, digamos, ligada a todo lo que tenga que ver con asistencia humanitaria, digamos, no siempre la asistencia humanitaria la prestan en caso de desastres climáticos, en relación a con qué agencias o con qué organizaciones la sociedad civil han trabajado, refirió muchas veces con Cruz Roja Internacional y Cruz Roja Argentina, pero ahí sí lo que yo noté es que hay falencias en relación a participación ciudadana con este órgano, ¿sí? Es un poco la idea de también empezar a entender el porqué muchas veces de las críticas en relación a sistemas o dispositivos de gobernanza y participación ciudadana. Luego también charlamos con una víctima a inundación de La Plata, pero eso no sé si María José lo querés ver en el momento de ver víctimas. Sí, no sé si tenés otros informantes claves de los 7 o 10 que ibas a entrevistar. No, no, me quedan para esta semana, que ya los termino, pero no, son esos dos por ahora. ¿Me podrías mencionar o nos podrías mencionar cuáles son los que vas a entrevistar en la semana? Sí, la ingeniera Mitchell. Cargos. ¿Cómo? Decí los cargos porque estamos hablando para todos. Sí, sí, perdón. La ingeniera, bueno, la ingeniera Mitchell hoy, ay, espera que lo tengo acá anotado. Dame un segundito. Bueno, la directora ejecutiva de la Organización Internacional para las Migraciones, que es la licenciada Fernández. ¿Ella comprometió a hablar ella? Sí, ella comprometió a hablar ella. Tenemos a una académica que reside en Dinamarca, que un poco el cuestionario va a ir más que nada... Marta Salazar. Marta Salazar. Sí. Va a ir más que nada a identificar. Ella trabaja mucho género y migraciones climáticas, con lo cual el cuestionario va a tener que ver con eso. Y después tengo de Gran Chaco, ahí tengo... Lo que pasa es que no me han confirmado el nombre, son posibles tres personas. Me propusieron hacer una conferencia de tres personas, pero bueno, vamos a ver si se logra, y si no será de a uno, pero todavía no tengo la confirmación de quiénes. ¿Cómo se llama la investigación de ellos en Gran Chaco? Que tenemos mañana y pasado posibilidades de estar en ese Zoom, que ellos tienen un seminario, mañana y pasado. Sí, dame un segundito, que lo tengo aquí. Ok, y yo después te había pasado los datos de Enrique Viale, Pablo Bergel, Canciani, por si no llegas al número, para que sigas, ¿no? Sí. Puedo pasar también Valeria Berros, de la Universidad Nacional de La Plata, que seguramente ha sido quien más trabajó por el tema de la inundación en Santa Fe, y de la que llevó ese juicio, o alguno del equipo de ella, ¿no? Perfecto. Bueno, ¿querés decirnos, decinos tu caso ya de la inundación? Sí, es una víctima de inundación de La Plata, el año 2013, tuvimos una inundación muy terrible en La Plata, ella justo en el momento de la inundación se encontraba de paso en la casa de su pareja, no pudo salir de la casa de su pareja, tuvo que estar casi un mes instalada en la casa de su pareja, con todos los trastornos que esto trajo. En relación a la afectación a la seguridad, a la soberanía, en realidad, a la seguridad alimentaria, bueno, nos contó un poco lo difícil que fue conseguir alimentos, almacenes cerrados, digamos, la asistencia del Estado, que un poco, muchas de las preguntas eran tendientes a poder relevar si hubo o no asistencia del Estado, no llegó, llegaba así a determinadas escuelas, la víctima era docente, entonces, de determinadas escuelas se repartía, pero solamente hacia algunos barrios, digamos, como mucha, digamos, en relación a su vivencia, lo recordaba al día de hoy con mucha angustia y con mucho temor de cualquier tormenta, digamos, cómo esa afectación no solamente había sido sobre los bienes materiales o sobre su capacidad de adquirir alimentos, sino también con consecuencias a nivel psíquico y psicológico, así como hoy por hoy cualquier pronóstico de tormenta realmente la ponía en una situación de alteración, de alteración, temor y hasta pánico. Porque la inundación de La Plata es la que arrojó, ya no recuerdo cuántos muertos, tal vez vos lo precices, pero hubo reiteración en las inundaciones en La Plata, eso también sería bueno en la ficha del caso documentarlo, porque yo no sé si esta persona se ve afectada una vez o varias veces, ¿no? No, sí, fueron varias veces porque luego le sucedió también en su domicilio, no con la misma magnitud, pero sí, digamos, en su domicilio perdió muebles, sí, sí, no con la misma magnitud que tuvo que estar, digamos, casi un mes encerrada en el domicilio. La pregunta central es, entre que ocurrió el primer hecho y la reiteración, el gobierno, el Estado, algún organismo, municipio, provincia, ¿tomó alguna medida como para cambiar el curso de los acontecimientos? ¿O esto sucede porque sucede y nadie les da ninguna explicación? ¿Los convocaron a los vecinos? ¿Les dieron información? ¿Esas son las preguntas que hay que profundizar? No, 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 esas preguntas están realizadas y no, la única presencia del Estado fue esta, que no fue en todos los barrios, por lo que me comentó, esta presencia de camiones que repartían alimentos, que no llegó a todos los barrios, ella sí como docente pudo, veamos, de alguna manera en su escuela, recibir y repartir por algunos barrios, pero en el barrio donde ella residía, no. Bueno, Mariana, esperamos ansiosos, si nos podés mandar las encuestas en español, en inglés, y terminar, vos calculás. Y poder completar. Sí, terminás antes del 29, ¿no? Lo que falta. Sí, esperamos. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos un video de Jackson Jean, de nuestro colega haitiano, pero si Evangelina estás de acuerdo, lo dejamos por el final, así le damos prioridad a quienes están presentes. Estoy de acuerdo, dale. Porque es así, Jackson Jean explicó que no está, porque está ahora tomando un avión, porque va a Washington, para estar justamente en la audiencia sobre migraciones climáticas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Así que bueno, espero que nos pasen los links y podamos ampliar sobre ese tema, porque hay una audiencia convocada por la comisión. Bueno, ¿les parece que seguimos en el orden que teníamos previsto? Creo que era Iván el que seguía. Si te parece, cada uno se autopresenta con sus títulos y que lo trae por aquí, que está estudiando. Gracias. Buenas tardes, yo soy Iván, de la provincia de Santa Fe, específicamente de la ciudad de Villa Constitución, tengo 31 años, soy profesor en Ciencias de la Educación, militante, socioambiental, así que bueno, tengo bastante relación con algunas de las problemáticas climáticas que suceden acá en mi región, que principalmente son las cuestiones de sequía, de incendios en la zona de humedales, y de algunas alteraciones climáticas que son inusuales a lo que se conocía en los años anteriores, como son calores extremos, crecientes extremas, sequías extremas, y que algunos de esos factores justamente entendí la dimensión a partir de estas entrevistas que realicé, porque si bien las crecientes o sequías pueden ser cuestiones normales en los cambios que suceden aquí en el Delta del Paraná, estas condiciones extremas no sucedían así, y están pasando límites históricos que antes se conocían, como fueron las sequías del 2020, 2021 y 2022, lo mismo en los incendios y lo mismo en las crecientes. Realicé entrevistas a 10 personas, las 10 personas son de constante relación con el río y con el Delta del Paraná, algunas viven en la zona de las islas, otras viven en la ciudad donde vivo, pero se dedican a actividades productivas en relación a la zona de islas, así que bueno, las 10 personas me arrojaron datos muy interesantes que se relacionan obviamente con la investigación que estamos realizando. Me gustaría compartir pantalla para mostrarle la ubicación, no sé si puedo compartir, porque yo probé en Meet, pero no en Zoom. Eva, vos lo podés dejar compartir pantalla, tenemos que hacerlo con anfitrión, o cómo es? Si no, no importa, sigo ahí. ¿Evangelina? ¿Evangelina? Sí, sí, acá estoy, acá estoy, ahí voy, a ver. ¿Ves cómo comparte pantalla? ¿Cómo se acaba? Ahí va. Evangelina, creo que me tenés que dar host a mí, para yo poder compartir. ¿Evangelina? estoy escuchando estoy escuchando a ver en principio estamos escuchando toda una conversación que no sé qué onda y lo que te pedimos es que le des el costeo o lo compartas con iván para que él pueda compartir pantalla porque alguien estaba compartiendo una pantalla que no tiene nada que ver que me parece que no porque es una descarga llora de esa descarga lo comparto espérenme a ver no te estamos pidiendo a vos que compartas lo de jackson jean e iván tiene que compartir su pantalla me escuchas hola y si ahí vamos ahí vamos no 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 nos entendés iván tiene que poder ser poste para actir la pantalla le podés dar a él el posteo o cojo estés ahí está listo sabes hacer ahí ahí creo que está dios quieras después esto hay que editarlo porque va a quedar todo feo un segundito bueno ahí vamos gracias gracias bien ahí se ve si ahí vemos tu mapa bueno yo lo que le queríamos mostrar es donde vivo que se encuentra en entre comillas una triple frontera provincial ya que es en el taco de santa fe en la punta de buenos aires y limitante con el tres ríos lo que más me interesa que vean es toda la zona de los humedales que es toda esta parte más verde oscura es decir que es muy grande ocupa las tres provincias y mi ciudad se encuentra acá al costado a las veras de un brazo de río paraná esta línea blanca que se ven es el canal principal del paraná que el canal principal lo que hace es dividir la provincia de santa fe y entre ríos por eso es que mi investigación dice santa fe barra entre ríos muchos de los entrevistados porque se encuentran en la zona del humedal del lado de entre ríos pero sus domicilios son de villa constitución o arroyos secos son ciudades que están desde el lado de santa fe la primera ciudad del lado de entre ríos está aproximadamente a 59 kilómetros en línea recta es decir que en lancha y por los arroyos y los ríos para llegar a la próxima ciudad más o menos se calcula que tardar cuatro o cinco horas yendo por los humedales yo a las personas que entrevisté fueron más o menos de distancia de una hora y media y dos que se encuentran en lo que ellos denominan se llama así todo lo que es el paraná sitio que es uno de los arroyos del paraná en este lugar es un lugar donde hay ranchadas las panchadas son lugares son casas precarias o estructuralmente preparadas para para las condiciones de vida que te ofrece toda la zona del delta paraná y se encuentran más o menos por esta zona que si yo me acerco se alcanza a ver algunas construcciones como acá hay acá entrevistados personas acá entrevisté a otra o por este por este lado acá por acá también se encuentra una escuela que es la escuela donde existen los chicos de esas familias y bueno y algunas personas que son más creo que cuatro son pescadores que viven en esta zona periferia de de la ciudad de villa constitucional al costado del paraná principalmente las cuestiones que encontré en relación a la migración son las personas que viven dentro del delta de paraná están en constante movimiento todo el tiempo se están moviendo por más que hayan nacido en ese lugar más que nada por las crecientes que cuando llegan las crecientes que son obviamente crecientes de agua donde tapan mucho de los lugares donde viven se tienen que mover hacia otros lugares donde no llega el agua y generalmente vuelven a la ciudad cuando vuelven a la ciudad obviamente las condiciones de vida se transforman drásticamente porque muchos de los trabajos que ellos saben hacer no son igualmente valorados en la ciudad los chicos que iban a esta escuela tienen que cambiar de escuela o dejan de ir a la escuela porque las crecientes no son en épocas de vacaciones entonces o en época donde se está inscribiendo a la escuela entonces no pueden iniciar las crecientes tienen tiempo de no no tienen tiempos determinados sino que varían en un mes o dos así que nunca saben cuándo pueden volver a sus lugares no tienen casas para ir a la ciudad entonces generalmente los reciben familiares que también están en condiciones económicas complicadas y que no tienen casas como para recibir a las familias que vienen de la isla entonces se tienen que acomodar en lugares bastante limitados y además cuando vuelven pasada la creciente se encuentran obviamente que perdieron sus cultivos perdieron algunos animales sus construcciones también algunas perdidas otras deteriorada deterioradas así que las crecientes también son complejas incluso en algunas entrevistas cuentan que para no venirse a la ciudad que es también complicado muchas veces pasan hasta meses viviendo arriba de las canoas donde una canoa la utilizan como comedor y cocina y otra de las canoas tratan de hacerle como un toldo y la usan de dormitorio entonces viven directamente arriba del agua o en en unas formaciones naturales que no me recuerdo como como se llamaba que ellos lo nombraban creo que a tapias o algo así que son construcciones naturales elevadas que se forman de manera natural pero no están enraizada digamos ni ni en relación con tierra firme es decir que si ellos eligen esos lugares en condiciones de viento no pueden aparecer en cualquier lado donde los lleve el viento después otros aspectos que hace también que deban moverse son la sequía hace un par de años como decía al principio hubo una sequía histórica donde no no hay registros ni antecedentes de tan baja que fue esta sequía entonces la sequía hizo que muchos lugares dejen de tener acceso a los arroyos oa los bañados donde ellos lo utilizan como una ruta de movilidad y cuando vuelve el agua como sucedió hace unos meses que volvió a ver creciente y y a niveles de agua relativamente normal no vuelve del mismo lugar y se reestructura toda esta zona entonces muchos bañados se pierden arroyos se pierden o cambian entonces si alguno vivía con exceso a un arroyo que ahora está seco y no volvió a tener agua se tiene que mover porque obviamente estar lejos de algún arroyo o alguna vía de acceso hace que que toda la vida se complique esta sequía también además impacta del lleno en el trabajo principal que tienen las personas de las islas que son la pesca y la sequía hace hacen que haya menos pesca porque muchas veces el pescado no tiene lugar para desobar que generalmente entran a los bañados o lagunas a desobar y si no pueden entrar desoban en arroyos con otros movimientos o distintas temperaturas de agua entonces los huevos no se pueden reproducir o ha pasado que hay fotos que se se viralizaron y fueron noticia donde se ven lagunas con miles de pescados panza arriba muertos porque los pescados desoban en lagunas que después se secan y no tienen salida y cuando los huevos nacen no tienen lugar y por falta de oxígeno mueren y mueren ahí en esas lagunas entonces todo ese ciclo de reproducción se pierde y la pesca obviamente empieza a ser perjudicada y no pueden pescar lo mismo la sequía además también traen incendios que también en los en estos años de sequía estos últimos años se vieron históricos registros también de incendios donde el 85% algunos dicen el 90% de la humedad fue incendiado se registraron focos de fuego con más de 15.000 focos de fuego registrados en un año yo en mi ciudad lo viví muy de cerca porque el humo no te deja ni respirar ni ver a más de 100 metros todos los incendios que sucedían acá cuando soplaba el viento para el lado de la ciudad seguro que vieron imágenes de rosario de villa constitución incluso el humo ha llegado a buenos aires en algunas oportunidades cuando el viento empuja ese fue un gran problema y además con todo este fuego obviamente se pierden un montón de animales se pierden construcciones los que se dedican a la pesca tienen que pescar entre fuego o entre humo los que tienen construcciones el fuego si está soplando el viento avanza a una velocidad increíble con metros y metros de altura así que el fuego obviamente hace estragos en esta zona y bueno también hay apicultores que han perdido sus abejas sus cajas de sus colmenas los animales mueren algunos no pueden escapar del fuego entonces también lo que son la casa se disminuye porque animales todo en la entrevista coinciden que cada vez hay menos y que algunos casi que ni se ven como la nutria los carpinchos eran animales frecuentes donde ellos usaban o usaban sus pieles para comerciar o el mismo animal para como alimentación y ya casi no se ven y todos coinciden en que bueno hubo una gran reducción de la pesca todos dicen que hace 10 o 15 años ellos recuerdan que si tiraba un tejido sacaba una determinada cantidad de pescado y ahora no llegas ni a la mitad y tenés que laburar el doble la seguida también interrumpo un par de preguntas en primer lugar la verdad que es impactante en un solo lugar en tan poco espacio tantos conflictos de distinta índole lo que me interesaría que pongas de manifiesto es si esta gente se desplaza cuando hay inundación cuando hay sequía la mayoría de todos estos entiendo que si se están desplazando pero que van y vuelven a su lugar y la segunda o las otras dos preguntas es hay alguna intervención del estado en colaboración para atender a la emergencia para prevenir que se repita son dos preguntas en una han tenido problemas de seguridad alimentaria entiendo que en bastantes casos por lo que estás manifestando y por el otro lado este que sugeriría o recomendarías si si ellos están en constante movimiento cuando hay tanto con los fuegos como las crecientes vuelven a la ciudad a veces a veces se mueven a lugares donde hay menos agua a veces escapan del fuego lo mismo en los que viven en la ciudad como viven en zonas de barrancas por las barrancas del río al haber sequía empiezan a tener menos contención y se empiezan a desbarrancar sus casas y que cuando hay sequía también tienen que mover o dejar esas casas respecto a la participación del estado algunos cobran algún beneficio algún subsidio general como la la asignación universal por riesgos algunos el potenciar trabajo pero acciones del estado para la prevención o el tratado del fuego no son muy efectivos el estado ellos afirman que está bastante ausente y que muchas veces reciben ayudas de organizaciones o la gente misma yo recuerdo que de organizaciones de mi ciudad por ejemplo se hacían colectas y por iniciativa misma de la gente capaz que juntamos mercadería o convocamos a aportar algo íbamos y llevamos o agua o alimento o algo de mercadería no me acuerdo las demás preguntas contestaste todas y bueno por supuesto lograste hacer cuantas entrevistas algunas te faltan está terminado no sé hice las 10 a uno de los pescadores lo grabé así que en el drive que compartí en el link y que después lo mando por mail no sé cuál es el medio correspondiente en subí un primer recorte de ese vídeo que es también a antonio prada dio la autorización para ser grabado y él nació en la isla en las islas a los 14 años se vino a la ciudad y desde ese entonces va y viene porque unos familiares tienen la isla se dedica a la pesca entonces también va y viene algo que también hace que ellos puedan o no trasladarse es que la sequía deshabilita algunos arroyos para moverse entonces tienen que dar vueltas más grandes y es más costoso los viajes más que nada por la nafta que también afirman que está obviamente como todos sabemos cada vez más cara entonces tienen menos menos posibilidades de venirse a la ciudad y bueno las entrevistas fueron realizadas a los 10 yo conocía algo por por participar porque es mi lugar mi zona a mí me gusta mucho ir a la isla también acostumbro pero pero bueno la información que me dieron me siguió sorprendiendo por más que sea de acá del lugar así que bueno creo que hay datos interesantes para analizar super super importante toda tu investigación y el trabajo que has tenido para desplazarte de un lado al otro y bueno este se ve que a más lo que haces y la verdad que bueno estoy muy orgullosa y todos los compañeros acá también de la tarea que hiciste y bueno esperamos verlo en los papeles y seguir en contacto que no termina acá este es un proyecto a tres años esta es la primera vuelta de tuerca si entonces este vamos a leer todo esto lo vamos a procesar vamos a volver sobre los casos importantes y le vamos a dar alguna otra vuelta de tuerca para que no quede solo en el diagnóstico sino también este como digamos más allá de que este es un proyecto de investigación este nosotras nosotros los que estamos acá somos personas más bien de acción entonces lo lógico sería que todo esto se vea en los medios de comunicación que podamos hacer artículos en los medios que podamos poner propuestas concretas desde el cambio y articular no sé la universidad con él las políticas públicas más allá de los contextos difíciles en los que estamos no así que este muchas gracias iván el mail es el mail mío que después mariana si puede lo pone ahí en el grupo de whatsapp para que lo mandes al mail y y lo compartimos entre todos y muchas gracias este no sé si alguno se anima a seguir yo había puesto un orden si quieren seguir con ese orden o en el orden que ustedes decidan quién quiere seguir hola buenas tardes hola y marcelá si sería el orden en el que estaba seguiría yo presentate por favor marcela gómez y presentate si mi nombre es ese marcela gómez bizoni nací en san fernando del vallo de catamarca en el año 78 mi educación formal ocurrió en escuela pública inicié la carrera de sociología la cual está en pausa luego seguí con mi activismo con la maternidad y realicé realizó en permanentemente diplomatura la última fue en gestión de proyectos ambientales y culturales bueno integro varios consejos grupos que tienen que ver también con con el eco feminismo con el buen vivir con los hogares monomarentales su fundadora de ese movimiento social y bueno si consideramos que el cambio global el cambio climático repercute directamente en la calidad de vida de las personas sobre todo de las mujeres y las infancias realicé la mayoría de las entrevistas las hice a través de vídeos los cuales bueno demandan bastante tiempo y trabajo porque tengo que pasarlos en limpios son largos hay historias de vida muy conmovedoras yo estoy en la provincia de catamarca haciendo las entrevistas y es un material bastante rico nutritivo porque toca temáticas que tienen que ver más con el cambio global las que estoy llevando a cabo no tanto de impacto de ambiente porque las que quiero lograr concretar van a ser esta semana que tienen que ver con la minería ya con es y bueno la gente en estos pueblos es bastante reticente es desconfiada así que me cuesta me tengo que mover a las localidades y en el interior del mapa a veces el transporte no ayuda no hay frecuencia es caro entonces estoy en esa tarea lo que yo noto con respecto a a la soberanía alimentaria y a la gobernanza en lo que en las entrevistas que estuviste por favor con que confirmarme cuántas entrevistas hiciste cuántas crees que vas a concretar esta semana y sobre todo los casos los eventos extremos que dan origen a las entrevistas o que motivan que vos entrevistes a estas personas llevo entrevistada ocho personas y los cambios que percibo en estas son tienen que ver mucho con la soberanía alimentaria migran como bien decías al principio maría josé internamente no se hace de repente salen del puesto del paraje en medio de un páramo por ejemplo de un cerro buscando educación buscando seguridad alimentaria soberanía alimentaria un poco con el trasfondo que no lo reconocen de desmonte o de impacto ambiental de lo que entrevistaba jovita purellia se llama que vivía en un pueblo llamado rodeo gerván ella decía de que dejaron de cultivar la papa andina y de vivir de los corderos de la de la cría de ganado porque bajaban los leones y bueno le hacían tanta depredación que se quedaban sin la posibilidad de hacer el trueque no de poder conseguir su alimentación de poder tener el ganado luego entrevisté a otro señor que se llama bernardo me interesa esto dejaron de cultivar la papa andina y perdían ganado porque bajaron los leones y así se refiere con los leones que que bichos son reales si son leones o sea no son leones de los de los que vemos en la televisión de la selva africana porque no tienen otra no no tienen la cabellera se parece que parece más un puma el león de que habita esta región no no ellos le dicen así porque bueno si serían cierto león no 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 de hecho es es una actividad que llevan muchos lugareños no de salir y cazar leones porque bueno un poco defendiendo su ganado si crían perros salen con mulas es una actividad deportiva diría que a veces tienen desconocida y serán otros felinos porque no me suena a los leones siempre pensé que era solo en áfrica pero bueno si hay algo si hay bueno de hecho no está también hay en ciertos sectores que hay y aguarete a ver disculpen como les decía soy hogar monomarental a esta hora ya volvieron mis peques por eso decía que las sirvan pero bueno continúo después entrevisté a otro señor en gualfín departamento belén que sería al nor oeste no se dice oeste catamarqueño porque está como del lado oeste del cerro de las montañas pero sería del lado este de la provincia de catamarca belén está más al este de la provincia de catamarca este señor es hijo de inmigrantes franceses que vinieron justamente por la minería la verdad que el relato de del vídeo que tengo filmado de este señor bernardo es muy muy enriquecedor porque me nombró muchas minas que desde la provincia de catamarca que obviamente ya quedaron obsoletas entonces este francés su papá decide quedarse en argentina y trabajó la tierra perdió las tierras y él como hijo de este señor aprendió ese amor a la tierra y incluso generó ferias en lo que es el departamento de belén en gualfín otra otro departamento santa santa maría de catamarca lo toma como una persona ejemplificadora lo convocan para poder armar estas ferias de microemprendedores lo cual esto se fue perdiendo en lo que es belén no y la asistencia del estado en cual fue emplearlos como becarios como becado de él para poder darles esta soberanía alimentaria de hecho no me enteré también de que se realizaba hace unos años atrás un festival que se llamaba el festival de el pimiento y el oro rojo que era el pimentón ya no se hace más y con la minería la lumbrera en lo que es este departamento igual fin genera en la estructura de una bodega que también tengo vídeo de esa entrevista de una empleada de la bodega que es una empleada municipal que genera esta bodega que es un vino riquísimo hacen torrontés tinto malbec y reserva malbec y lo que hacen es fomentar o sea ya la lumbrera no tiene nada que ver no pero si le generó todo el espacio y la infraestructura para que puedan los productores de esta región venderle a esta bodega municipal su producción de uva tengo también un audio de estas una de las productoras de que le vende no quiso salir en el vídeo no quiso tampoco darme su nombre a pesar de que yo lo conozco se me autorizó a dar su nombre porque vuelvo vuelvo con esto de que son reticentes porque temen a represalias de que de repente le saquen la beca o la asistencia o la asignación y bueno mucho más en este contexto donde amenazan permanentemente con eso así que esta señora me comenta que bueno si no quería eso sin embargo son los yernos quienes le ayudan con las parras que sus hijos si migraron a otras provincias y y que son sus yernos los que le ayudan con el cuidado ella es jubilada preceptora y su marido empleado municipal y con mucho sacrificio compraron esa tierra y lo que yo percibo dentro de todo lo que voy entrevistando no sé si es una cuestión de idiosinclusa del noa pero no migran realmente en su mayoría se aferran al terruño y siempre está ese deseo latente de devolver no por ejemplo volviendo al caso a la entrevista de jovita que se crió en rodeo gerván en una casita de piedra durmiendo en la tierra en los cueros de oveja ella añora volver allí no pudo ser mamá entonces siente la soledad de vivir en este pueblo walfin que es re chiquitito no incluso que nunca pudo como socializar y pertenecer como a la comunidad a pesar de ser ella la encargada de la hostería municipal de walfin bueno obviamente que ella a los 20 años bajo digo digo así bajo porque literalmente vivía en las alturas del pueblo a bajar un poquito más hasta walfin sin embargo nunca logró integrarse en la comunidad la verdad que está esa entrevista es muy conmovedora porque ella intentó de alguna manera pertenecer a la comunidad insertarse en el sistema incluso llegó a hacer un tratamiento para poder ser mamá no pudo lograrlo y bueno la verdad que son entrevistas que muy muy lindas qué más les puedo decir al respecto no sé si me quieren hacer alguna pregunta no contarnos cuántas nos dijiste que hiciste cuántas te falta te faltaban dos hiciste ocho algo así la verdad que tengo para entrevistar a tres personas más en andalgalá tengo para entrevistar otra persona en otro departamento que se llama ambato que es donde yo vivo que también hace poco hace unos años hubo una luz que hasta el día de hoy no aparece uno de los cuerpos y hace un mes atrás por ejemplo en el pueblo donde yo vivo las juntas también creció mucho el río el puente colapsó es y ese puente y ruta provincial y la verdad que estamos a la expectativa de cómo si lo van a hacer porque ahora hay un puente que lo puso gendarmería hasta se vence el contrato y estamos preocupados porque bueno obviamente de todos sabemos que la obra pública se frenó que catamarca estaría también ahí apoyando al gobernador de chubut con respecto a que es preexistente y que no le quiten los recursos y bueno la obra pública frenada y en el pueblo donde yo vivo este puente si bien en época de invierno no crece el río sin embargo no deja de ser el incómodo para la gente que está de ese lado porque hay que ir a dar toda una vuelta hacer 10 kilómetros para poder salir de vuelta a tomar la ruta para por ejemplo bajar a la ciudad vuelvo a repetir de bajar y subir porque acá literalmente las calles suben y no entendemos escúchame te agradecemos mucho y por supuesto estamos ansiosos y ansiosas por las entrevistas estas de andalga la y nos referís sí porque básicamente ahí en la luz la minería los desplazamientos de tierra etcétera son como fundamentales para ligarlo también con esta investigación pero por supuesto si hiciste entrevistas de más o sea este elegí o sea necesitamos que hagas las que faltan porque son las pertinentes para lo que habíamos acordado pero si a vos te parece por supuesto todo lo que tengas en vídeo que te hayan dado autorización para compartir nos lo puedes dar en bruto más allá de darnos lo desgrabado pero para desgrabar que es un trabajón elegí las 10 elegí entendés no 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 desgraves de más podés descartar algunas de las que tengas menos interesantes más repetidas que los temas se repitan priorizar las que parece que son sustantivas en la variedad de temas que estás planteando no me parece que está de movita no sé bueno vos definirás el francés el hijo del francés definí cuáles te parecen las más ricas por el tema de gobernanza por el tema de crisis climática por el tema de soberanía alimentaria me parecen ricas no perfecto sí 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 de hecho estoy recordando que también incluso hace poco en el departamento en vato que les cuento suelen prender fuego porque hay ganado hay hacienda vacas y la modalidad que tienen es prender fuego para que vuelva el pasto los brotes y así se alimenten mejor la ganado y bueno es un peligro porque hubo desmonte además justamente por emprendimientos inmobiliarios y estuvieron muy cerca de este este lugar de este loteo está este fuego y también tengo para entrevistar a franco lipas y se llama este muchacho que él estuvo bastante comprometido con con que se respeta la ley de fuego en el departamento así que si todavía tengo bastante trabajo y muy interesante creo que pueden aportar mucho a la causa así que pido al vamos a hacer una cosa este cerremos para el 29 de febrero con 10 entrevistas desgrabadas etcétera si podemos cerrar este ciclo en la medida en que puedan hacer lo que falta y después como se están escuchando entre ustedes también pueden comparar o comentarse o integrar cosas ahí van está poniendo que de igual manera sucede en la zona de humedales de él esto que encienden el fuego para este con creencias que tienen que ver con lo que va a suceder pero después tienen otras consecuencias entonces está bueno también si hay puntos de conexión no lo que me quedó y también piensen a ver lo que me gustaría es que cada uno de ustedes piense con cabeza periodística como el título de su de su zona no ponele yo esté me quedé pensando en esta descripción que hacía iván y yo pondría los nómades o les nómades de villa constitución nómades en villa constitución no sé si ese es el título o si le querés dar a la zona otra 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 denominación no esté a esta triple frontera que no la podemos llamar triple frontera para que no se confunda con la otra de frontera pero busquémosle los nómades me queda claro porque esa gente está completamente en desplazamiento y la gente durmiendo en las canoas me podría pensar en en los indios en los patagones cuando llegó magallanes que estaban que vivían directamente de sus canoas haciendo fuego bueno me aparecían como varias imágenes no entonces qué título le ponemos a cada uno de estos lugares no os esté con este arriba y abajo subiendo y bajando no entonces la gente se está todo el tiempo desplazando por algo y pongámosle algún título a lo que sería la nota o la reflexión en la región no esté como si fuera un título periodístico un título yo diría con algún nivel de gancho que llame la atención que uno tenga ganas de leer lo que viene adentro no eso bueno de gracias marcela no me acuerdo quién siguen en el orden del día que les propuse buenas tardes me escuchan como está así josé maldonado de córdoba bueno un gusto saludarles si yo seguí ahí en la orden que habías propuesto bueno me presento me llamo josé como comentaba maría josé vivo en la provincia de córdoba mi formación académica viene de la antropología y trabajo principalmente investigando con foco principal en la educación ambiental y estoy haciendo el doctorado en ciencias de educación en la que estoy investigando esos cruces o esos puentes de diálogo que se pueden generar entre los conflictos ambientales aquí en la provincia de córdoba también participó de diversas actividades culturales y territoriales que también me ha posibilitado estas redes como para conocer también lo que viene sucediendo en relación a los incendios que vienen acrecentándose en los últimos años aquí en la provincia de córdoba que escuchando ahí la exposición del compañero ibáñez y un poco lo que comentaba marcela también claramente muchos puntos de encuentro porque el modus operandi que en relación que se da en relación a los incendios creo que es similar en todos los territorios no solamente en la zona del delta y también en la patagonia en catamarca y bueno en córdoba particularmente donde estoy viviendo como para contextualizar en relación a la provincia y al país hay que tener en cuenta que la provincia de córdoba la zona serrana que es hacia el oeste tiene una gran porción de monte nativo que en comparación a los estudios que se están haciendo y en comparación a lo que había hace 100 años se estima que en este momento queda el 3% de modativo en la provincia en la provincia que todo ese territorio no solamente se encuentra disputa por el avance de la flora agropecuaria y en relación a al modelo de los agronegocios sino también hay una fuerte especulación inmobiliaria y una fuerte especulación en relación a proyectos turísticos también no nombro todo esto porque todo esto va de la mano de los años que se viene dando en estos años porque es el mapa de la provincia de córdoba en relación a la zona boscosa eso sobre todo este territorio donde y frecuentándose en los incendios en los últimos años en mi caso que estaba haciendo entrevistas a personas afectadas por los incendios el incendio digamos que protagoniza historias que se narran en las entrevistas se refieren a un incendio que se hizo que se dio en el año 2020 2020 que fue el primer año de la pandemia entonces ahí hay como un doble cruce de complejidades no solamente por las complejidades territoriales en relación a lo que aconteció desde lo ambiental con los incendios pero también con las posibilidades de movilidad que posibilitaba o no la parte en que en ese momento había pocas posibilidades de moverse a las personas que han sido entrevistadas bueno todas digamos han sufrido grandes pérdidas y han sido afectadas directamente en relación a los incendios hay una de las personas que ha sufrido una pérdida en relación a su a su vivienda y las otras personas así principalmente hacia sus actividades productivas que son familias productoras de animales que tienen ganado vacuno que tienen colmenas que tienen distintas actividades vinculadas con la actividad rural hay que tener en cuenta que esta zona es toda zona rural digamos que principalmente donde se ha ha impactado el incendio no e como punto en común que podemos encontrar entre todas estas personas que han sido entrevistadas en principio bueno es que bueno han sufrido una pérdida material directa en relación a como el fuego avanzado sobre sus campos y sobre sus viviendas sin embargo estas personas no han cambiado sus actividades laborales de económicas digamos claramente se han visto muy perjudicadas porque han perdido grandes infraestructuras en relación a su producción corrales alambres y principalmente el monte digamos que es el bosque nativo que es donde pastorean los animales y donde es gran parte del sustento de vida cuando hablamos del monte no solamente estamos hablando de un bosque nativo que tiene una gran importancia en la región sino también todos los sentidos y el arraigo que hay en relación a este territorio y algo que sucede digamos también en relación a las migraciones es que la mayoría de las personas y prefieren no mirar digamos las que han sido han perdido pérdidas totales obviamente han tenido que mirar porque bueno perdieron todo digamos pero sí han decidido volver al territorio así cuando han podido han vuelto y a pesar de todas las dificultades que conlleva a la vuelta lo han hecho y bueno también da cuenta de este fuerte arraigo y esa necesidad de que no es desvincularse de las actividades productivas y las actividades que se hacen sino también con todas las redes de lazo que implica ese territorio con relación a la presencia estatal y las cuestiones de gobernanza con respecto al incendio por un lado se observa bueno en este incendio que de que sea que aconteció en el 2020 digamos inició en una localidad que se llama villa albertina que queda más hacia el norte y el fuego de 20 días o sea que al fuego fue avanzando por diferentes hectáreas y por diferentes campos principalmente de zonas de monte nativo que por un lado da cuenta de la desidia y de la poca acción de muchas entidades estatales porque se dejó prender fuego o se dejó avanzar el fuego hacia muchos territorios entonces muchas de estas personas que fueron entrevistadas fueron afectadas juntamente cuando el fuego ya venía prendido hace 20 días entonces quizás ese fuego se puede haber evitado antes no luego de haber sido afectadas por los incendios hubo ayudas estatales principalmente gestionadas a través de la comuna local con ayudas y aportes del gobierno de la provincia sin embargo con grandes complejidades y con fuertes malestares y conflictos a nivel local porque los las ayudas o los repartos que se hacían en relación a no solamente ayudas económicas sino también ayudas materiales estaban como mediadas por amiguismos políticos o cercanías que muchas de las personas que han sido afectadas por el incendio han recibido poca ayuda por no estar tan cercanas al gobierno local no sin embargo al igual que estaba hace un rato iván me parece como también fue interesante nombrar y y civilizar digamos que de estas circunstancias también ha hecho que se generen nuevas redes y experiencias de resistencia de organización local no solamente para defender el territorio en relación a a los incendios en sí sino también como para generar lazos de ayuda entre las personas que han sido afectadas por incendio y como para recuperar un poco los bienes materiales que las personas estas han perdido o como para ayudar a los productores y productoras con relación a los alimentos de sus animales o en relación a su a las posibilidades de que reactiven sus actividades económicas esto que estás diciendo me parece un punto relevante porque tal vez en el cuestionario originario hacíamos foco en la gobernanza y poníamos si el estado estuvo presente se ayudó oficial local municipal pero tal vez sería bueno sé que las entrevistas que ya están hechas ya están hechas pero tal vez haya surgido de las conversaciones este tópico que vos traes que es si si se han organizado reyes redes de resistencia local y organización local esto me parece interesante si hay algún grado de redes de resistencia hacia el modelo extractivista o digamos lo que genera es como un grado más avanzado de organización porque en general la gente está en un primer lugar frente al conflicto como individuo solo con su problema que se quedó sin el ganado que perdió su tierra solo un paso de avance sería bueno se organizan juntos para ver cómo resuelven la emergencia pero me parece que vos estás hablando de un grado más avanzado que tiene que ver la organización de una red de resistencia contra el modelo extractivista en este caso no sé inmobiliario o sojero lo que fuere eso me parece que si tienen para destacarlo en sus distintas preguntas estaría buenísimo porque si el estado no ve qué es lo que está generando o no ve o no quiere ver o a veces es el responsable de lo que está generando dice que desgracia un incendio pero en realidad está habilitando las condiciones para que eso suceda pero la gente se puede organizar para para hacerlo diferente esto seguramente es muy distinto en distintos lugares no es lo mismo cuando se organiza la ciudad de rosario contra los incendios en el humedal en entre ríos que tal vez los señores pescadores de estas localidades que nos refería y van que no tienen los conocimientos o las dificultades digamos también de sus niveles socioeconómicos de su falta de contacto hoy la gente que nos está refiriendo a marcela que viene que baja del cerro capaz que no puede saber cómo organizar la resistencia pero de repente en la lucha de las salinas en el litio en el ejemplo que nos daba a través de mariana a la gente de far la gente es súper humilde pero se organizó para resistir entonces eso es un proceso que también está bueno remarcarlo si es que existe no perdón que te interrumpí para dejarte seguir y terminar y me parece que esos tópicos han surgido en las entrevistas principalmente desde lo primero lo más cercano que es y combate al fuego que esto de ante porque también en esto de la gobernanza y las posibilidades de movimiento que estaba en un contexto de pandemia como un actor social que aparece varias veces es tanto defensa civil como la policía no permitiendo a la gente moverse digamos por ese contexto sin embargo han surgido grupos que de actuación ante contra el fuego de un poco sin embargo si no era una manera de defender el territorio porque si no les iba a avanzar sobre eso eso un poco se cuenta digamos justamente como para sobrevivir y por otra parte esto con estas redes que nombro es como estas redes de solidaridad y de como salimos y como nos reafirmamos nos rearmamos estoy una de las personas entrevistadas que tuvo una pérdida total de su casa y que me decía yo no tengo ahorros no tengo nada así una simple trabajadora y perdió absolutamente todo pero todo todo se fue antes de que el fuego llegue a su casa esta mujer este momento tiene una casa construida desde cero y recibió una ayuda estatal que fue ínfima pero logró o todo una red que la contuvo que la ayudó a levantar su casa digamos a través de distintas actividades autogestivas que él levantaron su casa entonces es un relato muy interesante de cómo el pueblo cuando se realiza también generan estrategias de resistencia ante estas cuestiones esta mujer que se tuvo que ir por seis meses y pudo volver a reafirmarse nuevamente en un territorio de otra manera que ese relato digamos de por qué la gente vuelve me parece muy valioso porque también da cuenta de cómo vinculamos con esta zona y después con respecto a las entrevistas a nivel general yo en un momento hice un corte porque la verdad que no y con respecto a la movilidad me costó metodológicamente mucho conseguir sentado en relación si en datos y personas que se fueron y que no volvieron más entonces me costó mucho encontrar esos contactos de esas personas que se fueron y que aún no están en el territorio a raíz de los incendios qué está esta entrevista dan cuenta de que hay un grado de movilidad y que en Córdoba la gente se está yendo hay muchas personas que se están yendo a raíz de los incendios sin embargo yo no he podido dar todavía con estas personas por este corto tiempo de encarar un proceso campo digamos para hacer estas entrevistas y otra otra emergente que me resulta destacar de decir que me parece que a todos les habrá pasado lo mismo hablar de estos temas que son implican unas situaciones de desastre situaciones muy trágicas son muy sensibles también para hablar y abordar y entonces obviamente en esto que comentaba que las personas son reticentes claramente hablar estos temas son temas muy sensibles porque no solamente no ha habido pérdidas materiales sino también había pérdidas afectivas muy fuertes entonces en un proceso tan corto como nos ha atravesado digamos a mí personalmente me ha resultado muy dificultoso poder indagar o hablar de estos temas cuando todavía no hay relaciones de confianza o un proceso de campo quizás nada más a largo plazo pero bueno son emergentes que han ido surgiendo a lo largo de este proceso de hacer entrevistas y creo que es un tema interesante como para seguir indagando y que más allá que yo he tenido muchas limitaciones metodológicas seguramente se puede seguir ahondando un poco más en un proceso más largo y jose decinos entonces cuántas entrevistas en total hiciste o si vas a hacer alguna más de acá al 29 como ves no en mi caso solamente pude lograr hacer dos entrevistas en profundidad que tengo audios y las transcripciones ya hechas pero como te contaba no puede concretar las 10 justamente por esta dificultad de encontrar personas que hayan tenido que inmigrar sin personas afectadas por los incendios pero mira acción concreta de tener que irse aunque sean de manera transitoria no he encontrado casos explícitos ok y de estos que tenés tenés alguno con vídeo alguno grabado alguien que podamos tener como una imagen o algo no 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 audio sí pero a vídeos no ok entonces hasta ahora imágenes tenemos de de iván y de y de marcela verdad no sé si alguien más tiene imágenes bueno habría que elegir marcela de lo que tenés cuáles son los que preferís que luego que te hayan autorizado no de las imágenes jose conclusiones comentarios por donde sugerir seguir alguna otra pista que nos algún hallazgo que te parezca interesante no creo que ya más o menos he comentado esto sí que al igual que las compañeras y compañeros que comentaba está al ser trabajar en zonas rurales es implica un grande desplazamiento zona digamos no hay conectividad entonces hay que hacer un trabajo de campo concreto sí me ha sucedido también que he tenido que reacomodar la el eje en relación a la seguridad alimentaria o la soberanía alimentaria porque había muchas preguntas muy sensibles entonces de algún modo se han ido respondiendo pero no lo es no lo he hecho desde la manera tan explícita porque el grado de confianza y de sensibilidad que se han dado en las entrevistas me parece que ha movilizado muchas cosas y que invita también a hacer un análisis más profundo más adelante y me gustaría que me gustaría que cada uno de ustedes cuando me pasa las entrevistas estos comentarios que tienen que ver con lo genérico con lo que no se pudo preguntar o con lo que generó rechazo que lo hagan como un párrafo o dos iniciales por ejemplo las dificultades de la movilidad las dificultades de entrar en confianza y las dificultades de que respondan a determinadas preguntas si me hacen esos comentarios como genéricos antes de pasar las entrevistas me parece piola porque nos ayuda también a hacerles algunas críticas a los que están armando las las preguntas la batería de preguntas de soberanía alimentaria me parece un exceso y bueno las respuestas críticas a esto fueron por ejemplo después vamos a escuchar los que se queden a jackson jean que es el haitiano haciéndole la pregunta a los haitianos y en un se prácticamente las personas haitianas se ofenden ellos nadie te va a decir que no pudo comer o sea no no pude a las preguntas de esa manera porque la gente en general no no quiere decir que no tenían para comer bueno hay una serie de comentarios de que resultan interesantes bueno esas preguntas de soberanía de seguridad alimentaria vinieron formateadas desde desde la investigadora principal de toda la investigación que tiene sede en turquía y ella básicamente está haciendo estas preguntas a la gente que está en guerra en los de acerbellean etcétera pero la verdad que me sorprende si está haciendo estas preguntas realmente en campo a gente que está viniendo por un conflicto de guerra tan brutal no me sorprendería que le pueda hacer 40 preguntas como las que nos mandó de seguridad alimentaria pero bueno veremos qué pasa tenía una mano levantada a marcela no sé si es algo muy urgente porque quedan dos compañeros para hablar ah no perdón pensé que ya habían hablado todos no es el hallazgo que yo bueno sigo lo dejo ahí no importa tu frase y dejo a los compañeros que faltan ok no con respecto al hallazgo me doy cuenta por ejemplo acá que se ha dejado de de hacer esos festivales que implicaban labrar la tierra y hacer ferias y bueno lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria la verdad que para mí fue un hallazgo que no se conozca esos festivales que se organizaban hace años atrás quedaron ya en el olvido eso es lo que me hicieron notar los lugareños claro es que hoy catamarca toda depende de la minería y se perdió otro tipo de actividades arrasaron con la agricultura la ganadería están todos y mineralizados bueno jose si no tenés otro comentario cerramos contigo y pasamos al otro jose bueno gracias jose maldona igual espero el informe el informe es este lo que puedan redactar como comentario general es digamos lo que no se pudo lo que no se supo lo que no se quiso las entrevistas desgrabadas y después recomendaciones sugerencias hallazgos lo que lo que más les parece que sirve como conclusiones de ustedes lo que les parece que habría que recomendar a las autoridades lo que habría que ayudar profundizar no sé las cosas que se les ocurran de lo que vieron por dónde se puede seguir investigando con qué otras líneas de investigación se cruza por dónde seguir qué habría que hacer no sé eso es agradecido jose albornoz querés seguir vos y yo sigo cómo están muy buenas tardes a todos a todas perdón la demora estoy a fútbol en traqueteo tremendo llegamos a unos días y me voy a rusia bueno bien tengo que ser dinámico sintético para no dormir los matos que ya están hace un montón bueno yo soy de tucumán tengo 27 años no soy licenciado en relaciones internacionales estudié en brasil luego aquí en argentina hice un programa en políticas públicas soy actualmente estudiante avanzado de la carrera de abogacía en la universidad nacional de tucumán y este maestrando en ambiente y desarrollo sustentable por la universidad nacional de kilmes la universidad nacional de de dónde Quilmes Quilmes Quilmes, exacto, sí ah mira Quilmes, tienen unos programas muy buenos especializaciones y maestría en cambio climático claro pero es el Quilmes de acá no el Quilmes de los Quilmes de Tucumán no, 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 es la UNQ digamos de baile de acá ok, 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 los Quilmes de acá los Quilmes de acá bueno, que les cuento, yo hice entrevistas cuando Tucumán es pequeño pero diverso, ¿no? como me gusta caracterizarlo cuando yo hice entrevistas nueve para ser exactos en el centro, en el oeste y en el sur de la provincia la temática general fue la cuestión de las inundaciones y rozaba una contaminación soft ya les voy a hablar sobre el tema para explayarme si es que se puede en otro momento de la investigación y demás sobre la contaminación que está muy bueno y es que vi acá en Tucumán bueno, yo voy a intentar como sintetizar, no voy a singularizar casos para no hacerlo tedioso pero lo que me comentaban las personas que yo pude entrevistar en relación a la inundación es como que siempre hacen alusión a un cierto acompañamiento de un contexto de vulnerabilidad ¿no? y ese contexto de vulnerabilidad impacta directamente en la seguridad alimentaria ¿sí? por ejemplo, en Tucumán, dependiendo de la zona de donde vos vivas te contratan o no en el comercio en San Miguel de Tucumán, en la capital ¿sí? por ejemplo, si vos vives cerca del canal sur por ejemplo, que no es de estos 30 minutos del centro cuando llueve las calles se inundan y es intransitable entonces saben de que esa persona, si llueve ni siquiera mucho si llueve un poquito se dificulta para ir al trabajo y demás entonces es un factor importante que tienen en consideración al momento de contratar entonces como esas personas son dobles, simplemente vulnerabilizadas vulneradas, discriminadas si se quiere también por el lugar en el que viven, por los empleadores en fin, por distintas circunstancias ¿no? y el reclamo, un reclamo común era, fue el denominado común de el papel del Estado con respecto a las obras públicas fue lo que dijo José, creo, la compañera Marcela y demás ¿no? y bueno, por ejemplo, me recuerdo una anécdota para simplificar, de una de las entrevistadas que vive a, nada, 20 metros del canal sur en Tucumán fue una inundación grandísima que fue hace un par de años tuvieron un metro de agua casi dentro de la casa y estuvieron casi 10 días para sacar la cantidad de basura troncos, arena y demás sin ninguna ayuda de ninguna organización del Estado y demás o sea, el Estado ni siquiera fue abrir las calles a ese grado, fue todo, era todo o sea, no podías entrar ni salir, impenetrable bueno, luego también entrevisté a una persona que vive en Buenos Aires se trató que no iba por cuestiones de oportunidades, digamoslo así donde ella vivía en San Nicolás en los barrios se inundaba tremendamente también o sea, su madre tuvo un accidente tremendo a causa de eso se fracturó ocho clavos bueno, bastante drásticos después personas que vivían en Santiago del Estero sí, decime no, lo que te iba a decir es esto de las nueve entrevistas el evento o situación evento que le da origen a la catástrofe o al desplazamiento ¿cuál es? inundaciones, dijiste, contaminación todos los casos son inundaciones y contaminación no todos pero la mayoría está relacionado ¿por qué? porque las inundaciones en Tugán provienen de cuando por la basura, ¿no? generalmente y por la falta de obras públicas adecuadas se tapan los canales, desbordan y esos canales vienen contaminados con basura orgánica tremendo entonces, a la parte de la inundación tiene el plus de la contaminación ¿no? bueno, aparte de eso lo que me gustaría explayarme con relación a la contaminación es que yo me puse en contacto con un señor que es como presidente de una organización de una fundación que se llama Salvemos el Salí en Tucumán y él tenía él tiene el contacto de muchos pescadores que fueron gravemente perjudicados por la contaminación del Salí de los componentes de Salí recordemos que la cuenca del río Salidulce es grandísima se extiende por varias provincias este nace en Tucumán ¿sí? y desemboca en el embalse de Río Ongo esto es un no sé yo lo esperaba desde que iba a la primaria el conflicto entre Tucumán y Santiago del Estero por los residuos tóxicos y demás me parece importantísimo profundizar sobre esta beta no pude hacerlo a fondo ¿por qué? porque este señor asesora y demás de charlas en los valles en escuelas de alta montaña entonces no pude entrar en contacto con él tuve poco tiempo digamos desde enero hasta acá fin de enero pero me dijo que está muy interesado y se contactó con gente que sí como bien decía no me acuerdo cuál era el compañero que dijo la cuestión de la reticencia creo que fue Marcela o José la reticencia que tiene y la falta de confianza no se son razones que no se van a abrir como un libro a vos preguntarle cuántas veces cómo estarán en la semana por ejemplo por favor el padre me está hablando perdón bien bueno hago énfasis en la contaminación porque en Tucumán hubo un fallo un fallo hace meses el caso es viejísimo tiene años de denuncia a frigoríficos por la contaminación del río a ver el río se atira prácticamente lo que sea lo que venga al río además de la basura digamos cultural de la gente que va más allá de que el camión recolector pase o no tiran la basura de deshacerse de la misma al río tenemos la contaminación excesiva pero excesiva de residuos de la industria azucarera que es grandísima y que caracteriza a Tucumán siempre tenemos de las destileras de alcohol de las citrícolas y de los frigoríficos estos frigoríficos no fueron condenados estaban en un delito penal no fueron condenados porque donaron o sea es bizarrísimo tristísimo lamentable pañales y carnes a personas dañadas digamos o de zonas aledañas o sea es tremendo después de eso como que hubo se lo mediatizó al caso aprovecho para decir yo milito hace dos años aproximadamente en movimientos ambientalistas este autor de un proyecto de ley que presentamos en la legislatura de la provincia y soy cofundador de la federación de organizaciones ambientales de Tucumán que es un espacio que nació para nuclear a organizaciones ambientales que muchas veces están trabajando sobre el mismo tema pero ni se conocen y es como para vincular eso ¿no? traigo a colación esto ¿por qué? porque salió un fallo que hace bueno en noviembre o diciembre que condenaron finalmente a un frigorífico que se llama Fidense a pagar una multa de cinco millones de pesos nada para ellos con el diferencial de que esa multa se iba a ser ese monto esos cinco millones iban a ser destinados a un proyecto de impacto ambiental sobre contaminación ¿no? entonces nosotros como federación yo líder uno de los líderes de proyectos de la federación lo que hicimos fue acompañar asesorar a distintas organizaciones ambientales para que se presentasen ¿no? como que a competir por este subsidio de estos cinco millones que para estos empresarios archimega millonarios cinco millones nada y eso es el gran debate que hay en cuestiones ambientales tanto en las relaciones internacionales en todos lados que sale más barato pagar una multa entre comisas porque ni multa puede llamarse que seguir las leyes ¿no? cuidar ¿no? o sea para ellos cinco millones es nada o sea ni siquiera un vuelto entonces la verdad que en Tucumán está creciendo mucho la toma de conciencia de reflexión de la gente sobre esta cuestión pero bueno es dificilísimo ir en contra del sistema y con estas empresas que tienen el dinero digamos para callar y acá vinculo con la resiliencia y el miedo que tienen estos pescadores a salir a parecer que su nombre o su cara sea vinculado con algún reclamo ¿no? o sea se lo hacen en los reclamos pero se lo hacen como masos o se lo hacen como esta persona este señor Osvaldo dando la cara y bueno nosotros ahí estamos ayudando dando una mano en la medida de lo posible ¿no? ¿no? ¿sacó un machito para ver si no me olvido de nada? esto es lo que te pido es que en estas cuestiones si tenés el detalle del fallo de dónde está publicado o el link o lo que sea nos lo adjuntes ¿no? para si vas a citar una cosa para saber y poder mirarlo ¿no? yo textualmente no lo cito en ninguna entrevista porque justamente iba a hacerlo si me podías contactar con estos postradores que son del sur de la provincia pero no pude hacerlo pero me parece importante si podemos profundizar después no sé si habrá otro espacio o no pero si de igual manera se los mando al fallo porque es ridículo absurdo pero bueno ¿no? es como un antecedente ya de criminalizar por así decirlo entre comillas muchas comillas la contaminación por parte de las grandes industrias creo que eso es todo ¿alguna pregunta? no entonces tendrías si no entendí mal ¿cuántas entrevistas? nueve nueve bueno ya están ya me las pasas ahora en un drive ya te las mando en un 20 minutos medio bueno buenísimo ¿y vos grabaste algún videíto de alguno? entonces no se habían grabado dos videos de tipo testimonios de la persona contándolos los dejé en un pen en Tucumán pero me puedo contactar dependiendo de la fecha de que vos los necesites de que si me pueden hacer otro y me lo mandan y te lo facilito y lo que dejaste en el pen nadie lo puede agarrar y puedo ver puedo ver puedo ver lo dejé en una oficina y está cerrada pero puedo ver me manejo estaría bueno no hacérselos de hacer de vuelta si ya lo grabaron si lo tenés en un pen estaría bueno era muy minimalista el video sencillo la persona en primer plano perfecto escúchame bueno faltaría Marisol es una de las amigas también de José no pero compartimos el espacio vamos junto a Rusia ok mientras vos la llamás por teléfono que está en el WhatsApp si podés tan amable le pido a Evangelina que nos pase el videíto de Jen de nuestro amigo laitiano si podés compartir pantalla Eva y vemos a Jen y por otro lado me identifico como un periodista pero también como una activista con los derechos sociales económicos y culturales así como ambientales para las personas afrodescendientes en el marco de esta actividad que estamos llevando a cabo quiero aprovecharlo como todos ustedes para compartir mis impresiones en cuanto a la entrevista que he realizado he podido realizar la entrevista con seis personas entre ellos puedo citar Disney de Charles Sean y Abnithé Sully y Jerry Sean y Sean Shaq y Junior Florentine y Angle Francois y Marco así que puedo hacer varias preguntas como se ha planteado al inicio en el formulario que hemos preparado junto y también puedo hacer algunas observaciones que son justamente los objetivos por los cuales estoy aquí para compartir con ustedes hay muchas preguntas que hemos hecho hemos hecho preguntas en cuanto a las razones por las cuales los chicos se han desplazado pero también hemos hecho preguntas sobre la inseguridad alimentaria en cuanto a la segunda parte de la entrevista siempre los participantes son medio ofensivos digo ofensivo en vez de defensivo porque la cuestión vinculada a la comida es una pregunta sensible culturalmente en Haití preguntar sobre si has comido o si si pasaste hambre es prácticamente considerado como un medio insulto ya que no poder comer es una situación indigna para una persona humana en Haití culturalmente los participantes son todos incómodos en cuanto a esa parte de la pregunta pero estuvieron muy receptivos y también están un poco abiertos a las discusiones sobre algunos temas y en cuanto al lugar donde digamos pasaron la entrevista la mayoría no quisieron que yo venga en sus casas porque posiblemente son varios en un espacio quizás muy restringido no quieran que aparezca en video donde están viviendo y la cuestión del ambiente también es un problemática aquí en Argentina son cada vez más caro tanto los servicios así como el alquiler pero además las familias son Haití somos muy comunitarios así que para pagar menos la gente tienden a juntarse juntos si son grupos familiares pueden estar en solo un ambiente para poder pagar menos y por otro lado si son solos invitan a uno o dos amigos a estar juntos para poder digamos dividir el dinero y durante las entrevistas algunos nosotros a veces hemos obligado a tomar algunas pausas debido a los niños la mayoría de las familias que he entrevistado tienen un niño entre dos hasta siete ocho años y a veces a veces tomemos una pausita para que digamos el padre o la madre puede ayudar a la compañera a su hija en ciertas cosas la entrevista fue muy buena buena en el sentido de podemos digamos aprender muchas cosas importante como información especialmente en el caso de los haitianos personalmente me parece interesante porque uno termina entendiendo que no hay una migración por una razón específica sino las migraciones son producto de razones transversales Haití es un país bueno muy conocido muy famoso por sus situaciones caóticas tanto ambientales así como políticas pero los chicos en la entrevista muestran que dejan el país por razones distintas es decir razones varias uno de los chicos me comentó como después del terremoto de Haití la situación fue muy difícil para él tanto social tanto académica no no pudo seguir estudiando porque no hubo realmente políticas de acompañamiento psicosociológico o psicosocial o psicológico y además perdió su trabajo al mismo tiempo no pudo estudiar porque psicológicamente no estaba bien y además no todo estaba muy complicado y quizás es si bien que el terremoto es la razón principal que causó todos los demás pero no era suficiente para que digamos dejó el país pudiera estar en el país si después hubo políticas para obviamente aliviar el traumatismo el traumatismo que causó el terremoto y casi todos me contó la misma otros que estuvieron en el sur con el huracán también pasó lo mismo son personas que dejan Haití por razones transversales dejan el país porque después de huracán terremoto no tienen más lugares donde vivir pero por lo menos tienen una familia para recibirle en la capital o en un lugar seguro por tanto tienen problemas con el trabajo tienen problemas para resolver cuestiones alimentarias problemas para resolver cuestiones educativas problemas socioeconómicas etc así que la migración haitiana es esto es producto de 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 las causas climáticas pero también eh precisando que no es el clima en sí sino lo que provocó el clima después de de su de su pase después de su de de desastre no solamente el desastre ambiental sino también los desastres sociales desastres socioeconómicos desastre psicológico desastre educativo que provocó es lo que he podido ver como información creo que en las próximas entrevistas que tenemos que hacer es necesario que tomamos en cuenta que no todos los entrevistados quieran que aparezcan sus casas así que firmar puede ser una buena idea en el sentido de poder tenerlo como como para sistematizarlo por tanto no todos tienen esa esa ese deseo de que su casa aparezca por eso todos prefieren que que envíe primero las preguntas por ellos para que vean bien las preguntas y después me lo mandan en un voz tipo historia no pregunta respuestas sino contarles su historia a partir de las preguntas es justamente lo que me sugirió Angle Francois por ejemplo tenemos informaciones desde la comunidad haitiana que ya estuvo haitianos un grupo de haitianos desde los años 70 más o menos pero lo lo que parece más sorprendente es que la mayoría de los haitianos que vinieron aquí terminan yéndose en otro país según datos de la migración entre 2015 hasta 2019 hubo 21.000 haitianos que ingresaron en Argentina por 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 son 10% de esta cifra que siguen estando aquí en Argentina es decir el 90% de los haitianos dejan aquí según la encuesta de la migración no de la migración es una encuesta de la agenda migrante 2020 en conjunto con el CONICET y red para las soluciones las problemáticas sociales de la CONICET hemos tenido como respuesta a partir de esta encuesta que los haitianos dejan Argentina por discriminaciones por racismo por inaccesibilidad a documentación por ejemplo y también falta de trabajo y estos son las principales causas por la que los haitianos dejan aquí porque no se sienten incluidos en Argentina a pesar de que hablan español digamos aprenden y hablan español y también hay irónicamente casos de discriminación lingüística si bien que hablan español pero por sus acentos terminan concluyendo que esta persona no tiene la competencia requerida por ciertos puestos y porque no habrán como entre paréntesis o entre entre sí entre paréntesis como el argentino nativo y la migración junto con la comunidad digamos migrante especialmente la agenda migrante 2020 hizo muchos esfuerzos en la administración para poder resolver este este tema de irregularidad de las comunidades porque muchos que vinieron aquí debido a falta de criterio no pueden acceder a la documentación el DNI optan por tener una precaria como solicitante de asilio de refugio etcétera y hay un problema también de información en la sociedad argentina porque los trabajos por ejemplo desconocen este documento que es un papel que no es el DNI en en argentina las instituciones sobre todo el sector privado es muy DNI si me permite esta palabra si no tienes DNI eres irregular y si eres irregular no puedes conseguir trabajo terminan obligando a trabajarse en en rapi en pedido ya lo que también aumentó el riesgo de sus vidas en argentina y tenemos casos por ejemplo John que ha sido fallecido o atropellado por un colectivo en rosario tenemos justo el mes de enero otro compañero también que ha sido fallecido que se llama que se llama Fabriz también que ha sido atropellado por un auto en constitución y en buenos aires entonces en cuanto a la cuestión de irregularidad o a la cuestión de documentación es medio difícil otra observación también que se puede hacer hay una falta de comunicación entre migración y otras instituciones por ejemplo la dirección general de licencia de conducir no pueden hacer su licencia de conducir con precaria algunos que llegan a hacer la licencia de conducir no tienen el código de verificación y terminan siendo arrestado por la policía porque la policía no puede averiguar si el documento es falso o verdadero entonces esto es también una problemática migratoria que está enfrentando la comunidad que algunos de los chicos que he podido entrevistar han mencionado porque obviamente tres de ellos están trabajando en rapi pedido ya y otras plataformas de rap de pedido en argentina creo que básicamente el problema no son las leyes porque la ley 25871 es muy amplio y además garantiza mucho derecho es un avance muy 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 fuerte en la región y por tanto las comunicaciones interinstitucional no llega a ser efectivo esta ley también la administración anterior pudo sacar una resolución que permite a migrantes haitianos a tener documentación o digamos a solicitar visa desde la embajada junto en conjunto con la OIM y la ACNUR por migrantes digamos climáticos y estos migrantes deben hacer el trámite antes de tres meses del catástrofe natural es decir si hoy hay un catástrofe natural el trámite debe empezar justamente entre hoy y 26 de mayo tienen tres meses para hacer el trámite y Haití las condiciones no lo permite primero es un país muy centralizado OIM no está al exterior de la capital de Haití y la capital está rodeado por bandas armadas y las documentaciones suelen ser perdido o extraviado durante los catástrofes naturales es muy muy complicado para conseguir la visa hasta hoy en día yo personalmente como Jackson nunca he escuchado que alguien ha conseguido una visa bajo este criterio ya que no solamente los trámites son burocráticos muy burocráticos y el tiempo que dio migración para que cumple este requisito no 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 es posible es todo lo que puedo hacer como comentario acerca de la gobernanza migratoria en Argentina sobre todo migración que está vinculado a la cuestión climática gracias por el espacio perdóname mi intervención indirecta o no presenciar mejor dicho porque estoy justamente esperando el avión para que viaje en Washington en el marco del 199 sesión de la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos y tengo que digamos participar en la audiencia 29 de febrero sobre la migración climática de los haitianos un saludo cordiales abrazos a todos no se escucha María José está silenciada digo que muchísimas gracias a todos los que participaron en este workshop en esta reunión de hoy esperamos ansiosos y ansiosas que manden el drive con sus entrevistas desgrabadas preguntas respuestas preguntas y respuestas que contestan en primera persona en términos de es la persona la que está contestando por supuesto tienen todas las licencias de si hay repeticiones o cosas que se reiteran en la entrevista pueden sintetizarlas si las personas utilizan algún lenguaje local les pido que entre paréntesis traduzcan o aclaren a qué se está refiriendo si hay algún comentario así muy localista o en algún idioma originario o en algún idioma extranjero y por supuesto si van a acompañar videos nos hagan saber si viene junto con la autorización firmada por la persona para difundirlo los que no tengan la autorización firmada de las personas no los vamos a poder difundir porque bueno es un tema como de respeto también a las personas o sea que nos pueden pasar el material aunque no tengan la autorización pero nosotros también lo lo veremos con esta restricción de no difunción una cosa es para trabajarlo entre nosotros o ponerlo en un drive compartido también lo que podemos hacer es ir subiendo todo al mismo drive con el nombre de cada provincia de manera tal que todos también puedan mirar los materiales si les es útil o si quieren comparar alguna cuestión o lo que sea así que Iván supongo que es el primero que mandó un drive lo podemos ir viendo y compartiendo en el grupo yo no soy demasiado no sé demasiado de las cuestiones tecnológicas pero bueno tal vez vía Mariana o si alguno de ustedes recibe el material y lo va armando junto lo vemos pero como hacer un solo drive con cada una de las respuestas de cada uno de ustedes nosotros estamos cerrando un primer informe ahora a fin de febrero primeros días de marzo donde yo necesitaría de alguna manera poder tener esto en una primera versión pero por supuesto todos los comentarios que puedan hacer en un word sobre comentarios generales sobre las entrevistas y conclusiones o sugerencias son bienvenidos más allá de las encuestas en bruto José Maldonado tenés la mano levantada sí bueno antes de despedirles quería recuperar un poco lo que comentaba hace un rato el compañero Jackson que me parece que coincide que creo que puede ser un gran aporte metodológico al proyecto y justamente creo que esto de repensar las preguntas y qué tipo de preguntas se hacen a las personas que pensamos entrevistar invita a repensar los cuestionarios que armamos a la hora de cosas y me parece que ahí los comentarios que hace el compañero creo que son muy acertados y aplicables a todos los territorios principalmente a quienes habitamos los territorios y que cotidianamente nos vemos con las personas entrevistadas entonces estos temas a veces que pueden ser muy sensibles cuesta mucho charlarlos entonces quizás para el futuro digamos el proyecto digamos lo que me parece muy interesante esto de que decía el compañero de enviar las preguntas antes o repensarlo de cómo hacer como para que la persona entrevistada se sienta cómoda en ese momento de la entrevista que creo que ha sido un gran aporte lo del compañero haciendo esos comentarios lo harás sen si si se está lo harás lo harás Gracias por ver el video.